Días negros para las bolsas de valores, esto y más en México y en el mundo. El magnato mexicano Carlos Slim y el economista bangladeshi Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz de 2006, anunciaron la creación del Grammy Carso, una institución que otorgará microcréditos a mexicanos de escasos recursos en las zonas más remotas y pobres de México. La Armada de México interceptó un barco en cuyas bodegas había 4 toneladas de cocaína frente a las costas de Oaxaca y detuvieron a sus seis tripulantes. El sistema carretero del sur de Veracruz se encuentra destrozado por las lluvias e inundaciones de los últimos nueve días, donde de acuerdo con estimaciones oficiales, suman más de 800 kilómetros las rutas dañadas. El destile conmemorativo del 253 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón en Morelia no fue el mismo de otros años, luego de los atentados del pasado 15 de septiembre durante los festejos del grito de independencia. Un día ultranegro vivieron el lunes las bolsas latinoamericanas arrastradas por el desplome histórico de Wall Street, después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó contra todo pronóstico el paquete de rescate financiero solicitado por el presidente George Bush. América Latina y el Caribe debaten en Costa Rica los términos técnicos y legales para convertirse en la segunda zona mundial que proclame la prohibición completa de ensayos nucleares, mientras observan con inquietud el anuncio de que Rusia negociará un pacto nuclear pacífico con Venezuela. El gobierno colombiano negó que en la operación Jaque, en la que el pasado 2 de julio fue liberada Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes en poder de las FARC, hayan participado militares estadounidenses e israelíes, como lo afirma un libro de próxima aparición. En una jornada de dramatismo y pérdida para los mercados, los candidatos a la Casa Blanca Barack Obama y John McCain se entramparon en una espiral de ataques y acusaciones para responsabilizarse mutuamente del fracaso de las negociaciones que mantienen a Estados Unidos al borde del colapso financiero. Para HCN informó Beatriz Flores Cervantes ¡Gracias! ¡Gracias!